Paraguayita 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 Y yo quedé para el señor Saguí Se se ha mañado, cosetado, este va Último modelo, la sesica y Se se ha mañado, cosetado, este va Último modelo, la sesica y Cuñada, cuñada Oye, la sesica, gente, oye Pero un piloto, arroba, gente, oye Oye, comenta, macato, apeja Pepe, se mongu, chema, la sesapo Oye, comenta, macato, apeja Pepe, se mongu, chema, la sesapo Por el compaite, ese, ese, gustaba Y yo quedé para el señor Saguí Se se ha mañado, cosetado, este va Último modelo, la sesica y Se se ha mañado, cosetado, este va Último modelo La sesica y Dale, fue la culpa